Con 61 kilos, parte del club CAES de Rúa, Antofagasta, junto a su coach Luciano Gavilán. Dejamos en este ring y recibimos a Manuel Ap Bugueño. Manuel Bugueño, más conocido como Loop, durísimo en la artes marciales mixta, con una experiencia, participó en el MFC en Santiago, también peleó en el Inca Fighter de Perú, en Lima, creo que es la persona con más experiencia en Antofagasta, en artes marciales mixta, y con tan solo 20 o 19 años, no recuerdo la edad, es un muchacho también que tiene un futuro prometedor. Oscar Jiménez, arbitrando la pelea. Oscar Jiménez, arbitrando, tratando de buscar suelo, que es la fortaleza de él, de mí tiene un muy buen boxeo. Tiger Wings, empieza a hacer daño desde la altura, ahí se obra Lampau. Y se conectó, lo dañó, lo dañó, trabaja el clinch, empieza a dañarlo, empieza a dañarlo, empieza a dañarlo, buenísimo. Abajo, abajo, arriba. Ahí está. Tiene que salir de ahí Sebastián. Tiene que ser de más daño. Intercambiar los golpes. Manuel Bugueño se está dando bien en el striking, tanto como en el... Ya están, ya están sangrando los competidores. Tiene que ser de ahí Sebastián. Está marcar y marcar puntos. Buenísimo, buenísimo. Ahí se ve Lampau. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? Tiene que ocupar sus pies también porque va a salir de ahí. Sin duda, ahí está. Se está dando la ventaja. Sí, está haciendo mucho daño. Ahora, ahora no. Ya tiene corto la pódula. Lo más probable es que tenga que detener el combate porque está en la posición muy complicada. No, ahí está buscando un mataleón, claro, correcto. ¿Quiere matar a un mataleón? Sí, no. Conecta, parece conecta. Está conectando, sí. Está conectando durísimo, durísimo, Manuel. Paró el tercer asalto. Bien, buenísimo, buenísimo. Sin duda que el combate se lo vea. Tercer y último asalto, ¿verdad? Vamos inmediatamente, entonces, a contarle que el ganador de este combate es... Rincón Azul, Manuel Abugueño.